¿Os habéis dado de cuenta de qué suerte tenemos en Fontellas de tener a la reina? Gracias Jesús, qué simpático eres. No, pero la reina es la alcachofa, eh. La reina es la alcachofa. No sé si llevarme esta variedad, esta, 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 esta y algún falta alguna que otra. Hoy conocemos un trujal que produce 12 aceites diferentes. Aceite del bueno. Sí, sí, del bueno. El zumo de aceituna. Hoy barremos hasta... Pero, pero no barra solo lo del medio, barré también los costados porque si no... Pero ya empezamos. Vaya, no sé, como hagas en tu casa, igual te dejarán muchos rincones, eh. Porque hay que meter la escoba bien por debajo. Si no se mete la escoba... Es que en mi casa hay alfombras, tú levantas la alfombra y te vas. Ah, claro, claro. Pues eso, que visitamos Fontellas y la vamos a dejar, vamos, reluciente. Ay, chica. ¿Verdad, Laurita? Qué hija. Ah, que sí. Sí. Tú di que sí. Sí, claro que sí. Sí, claro que sí. Tirando millas nos hemos acercado hasta la Villa de Fontellas. Mejor dicho, hasta el Señorío de Fontellas, porque a lo largo de la historia ha pertenecido al linaje de los Peralta, de los Gante y por último a la familia Cabero. Hay vecinos que todavía recuerdan a Doña Teresa y también este precioso lugar. Se trata de El Bocal, un poblado que se construyó en el siglo XVIII y en el que residieron cerca de 30 familias que se dedicaban al mantenimiento del Canal Imperial de Aragón. Un canal que ha pasado a la historia por ser una de las obras de ingeniería más importantes de Europa. El Bocal ha sido testigo de muchas bodas, de fiestas o de reuniones familiares. Hoy desempolvaremos la historia de este lugar que en término municipal de Fontellas pertenece a la Confederación Hidrográfica del Ebro. Y precisamente el agua hace de Fontellas un lugar rico en hortalizas, verduras y frutas. De esta villa salen diariamente camiones a Europa con productos de nuestra tierra. Pero, pero bueno, lo que me faltaba por ver. Muy buenas. ¿Pero qué es esto? ¿Quién eres? Del programa Tiramillas, de Navarra Televisión, que ya hemos llegado a Fontellas. Pues mira, yo soy Nanín, el escartero de Fontellas. ¡Hala! Entonces tú eres el cartero más veterano de toda Navarra, ¿no? Sí, señora. Hasta que te jubilaste. Exactamente. ¿Sí? Sí, sí. Pues nada, venga, vámonos, que tenemos que hablar. ¿Y con qué años empezaste a ser el cartero de aquí de Fontellas? Bueno, pues en realidad a los 14, aunque antes ya repartía, que le ayudaba a mi padre, y mi padre murió muy joven, y pusieron el cartero, que nadie quería ser cartero entonces. ¿Ah, no? No, no, no quería ser nadie. Y lo pusieron a nombre de un primo. Y cuando cumplí los 18 años, me hicieron un examen en Pamplona y me dieron la plaza. ¿Y cómo ibas a recoger el correo? En principio íbamos a Tudela. Cuando yo aún no tenía los años, iba en el coche de línea. Mi padre empezó, iba en bicicleta. Y después hubo una época que venía un camión y nos descargaba el correo aquí, en todos los pueblos de por aquí. Eso lo quitaron y tuvimos que ir otra vez y íbamos a Tudela. O sea, he estado muchos años yendo a Tudela por él. Así como cuando empecé yo repartía 30 o 40 cartas, pues terminé con 1.000, 1.500. ¿Sabías si la carta traía buenas o malas noticias? Hombre, eso te lo imaginas. Hombre, también he llevado cartas que las estaban esperando y le dabas alguna alegría que otra. ¿Y cuáles eran esas cartas? Pues no sé, por ejemplo, si se jubila uno, está esperando la jubilación, pues eso da alegría. Sin embargo, si te han denunciado y te llevan una multa, ya sabes que era una multa. Eso no les gustaba tanto a la gente. ¿Y cartas de amor te habrás entregado, no? Te habré entregado con tanto tiempo. ¿Y se ponían rojas las mujeres cuando las recibían? Sí, cartas con besos y eso. ¿Y salía antes alguna madre a fisgar un poco lo que le enviaban a la hija? Por supuesto, claro. ¿Y alguna vez le han dicho, no le entregues esta carta a mi hija o a mi hijo porque no quiero que la reciba? De amor no, no sé, pero de otras cuartas sí. ¿Sí, eh? Sí. Cuando comenzaste a trabajar, Fontellas tenía una población de unas 300 personas, ¿no? Sí, aproximadamente. Y ahora casi mil. Sí, sí, estamos en 980 o algo así. ¿Ha crecido mucho? Sí, bastante. ¿Y también les cortabas el pelo? Sí, por supuesto. Porque has sido el peluquero de aquí, ¿no? De aquí de Fontellas, pues sí, pues desde los 13 años. ¿Y qué te gustaba más, ser peluquero o cartero? O las dos cosas. Hombre, las dos cosas las he llevado bastante bien, pero mi oficio verdadero era el peluquero. Acabamos de llegar a Fontellas y en esta localidad tuvieron mucha importancia los condes, ¿no? Los condes de Gabarda. En realidad este pueblo era de los condes de Gabarda. ¿Dónde ves ahora la escuela de capacitación? Pues eso era un palacio que era de ellos, de los condes. Y todo el pueblo era de ellos. O sea, aquí todo el mundo trabajaba para los condes y... ¿Trataban bien los condes a los vecinos? Yo ya no te puedo decir porque no soy tan mayor. Soy mayor, pero no tanto. Ay, Nanín, que eres muy discreto y tampoco me lo vas a contar. No, no, no. Hola, Guzmán. ¿Qué tal? Encantado de conocerte. Lo mismo, lo mismo te digo. ¿Qué te vemos aquí en la huerta trabajando? Pues el de los jubilados y los mayorcicos, aquí nos entretenemos con estas cosas. ¿Has trabajado siempre en la tierra, has sido agricultor? Siempre, siempre, de toda vida. Casi desde que éramos así pequeños. Era el oficio que había en los pueblos estos así. Estos pueblos son todos mucho rurales. No ha habido fábricas ni cosas de esas. Bueno, ni aún ahora hay. Aquí toda la gente ha dependido del campo. Por eso estamos a cero de desempleo. Guzmán, ¿cómo es que tienes esta huerta en mitad de los olivos? El trujalartajo, dijeron, bueno, un huertecico aquí no nos vendrá mal para que la gente venga. Hacen las jornadas de las verduras a partir de mitad de abril o así. Y viene cantidad de gente. ¿Cuidas esta huerta para cuando venga gente importante? Que aquí viene gente importante. Sí, sí, sí. ¿Puedan degustar tus verduras? Sí, sí. Ecológico. ¿Qué es eso? Pues esto es una verdura... ¿Brócoli? No, de brócoli esto no tiene nada. Ah, perdón. Y el gusto es completamente diferente. Esto se llama bimi. ¿Bimi? Sí. Esto es una verdura que han sacado ahora, ¿sabes? Una mutación del brócoli, pero es mucho mejor este. Esto los cocineros, este... ¿Lo prueban? Sí, sí, sí. Es extraordinario, te digo, yo lo he probado porque tengo en mi cuarto uno que tengo para mí. Es extraordinario. De eso. Esto se hace a la plancha, ¿sabes? Se escalda un poquitín y luego se hace a la plancha. Es cierto que esto es carísimo. Carísimo. Mira, Paula, esta, esta para que la hagas, esto se hace rellenada, ¿eh? Cuando se le mete jamón y lo que quieras dentro. Oye, yo no había visto unas pencas tan grandes. Pues mira... ¿Qué les has hecho a estas? Dale bien de comida, cuídalas bien. ¿Has trabajado toda tu vida a la tierra? Sí, sí, sí. ¿Y tus productos los llevaban a Bilbao, eh? A Bilbao, sí. A Bracaldo, concretamente. ¿Qué te parece si hablamos de la condesa? Soy de su edad que los conocí tranquilamente porque yo tengo, voy para 80 años. Era todo el pueblo enterico, enterico de ellos. Por las tierras, ¿no? Sí, todo. Y casas y todo. Y entonces esta gente, pues en aquellos tiempos, ya sabes que fueron fechas nefastas para España, entonces en el 36, pues tuvieron unos problemas con los vecinos del pueblo, entre ellos te voy a decir la verdad, no sé si entre ellos mi padre, pues que se liaron los vecinos del pueblo que no querían pagarle en concreto las rentas a la condesa, ¿entiendes? Y claro, y cada uno defendía lo suyo. En aquellos tiempos se estilaba, pues que la tierra para que la trabaja. Y estaban aún en las confrontaciones los vecinos con la señora condesa, pues aquellas fechas tan famosas nefastas, del 18 de julio del 36, para aquí y para allá, ¿no? Si la gente que venía... ¿Quiénes venían? Pues gente de Tudela, por decirlo claro. En la guerra civil. En la guerra civil. Venían gente de Tudela y le preguntaban, ¿a quién le tiene usted por...? Y le decía, ¿a quién quiere usted que se lo espabilemos? Así de claro. Y la mujer, un buen día, que vinieron a por unos cuantos, entre ellos mi padre, salió y se puso de rodillas en la plaza. Y les dijo sobre todo... ¿Ante las guardias? Sí, sí, sí. Les dijo, por favor, en mi pueblo no quiero que me toquéis a nadie. Hemos tenido nosotros nuestras discusiones, cada uno, yo creía que tenía razón, y ellos creían que tenían su razón, pero, por favor, no me toquéis a nadie. Si aquella mujer se está, que no sale del palacio, pues mi padre me decía, nos cogen a una cuadrilla, y me decía, hijo mío, tú habrías sido huérfano de padre. En el año 45, pues esta mujer ya, como iba en decadencia, ya sabes, en los pueblos, los cuantos y estos iban en decadencia, porque tenían que hacer muchas partes, en los hijos y todas las cosas, y se lo vendieron al gobierno de Navarra, o diputación, que se llamaba entonces, en aquellos tiempos. Y diputación lo compró, hizo un reparto lo más equitativo posible para la gente de los que llevaban el campo, la tierra. Intereses bajísimos, mucho tiempo para pagar, se portó muy bien el gobierno de Navarra entonces, o diputación. Si tu padre fue uno de los trabajadores de la Condesa, eso significa que a ti también te tocó trabajar desde pequeño, ¿no? A mí, pues desde los 12 años, eso es lo que nos tenían por la escuela. No había más, ni escuela. Bueno, Guzmán, muchas gracias por todo. Bueno, encantado. Lo mismo, dame dos besos. Venga. Por cierto, esto me has dicho que con un poco de aceite, ¿no? Esto, como si fuera una plancha. Sí, y un poquito de aceite de artajo. Pues eso me falta. Ese, por supuesto. Eso me falta, voy a pedir. Que no te va a penar, ¿eh? Le vas a ver qué bueno es. Hola, muy buenas. Hola, buenos días. ¿No trabajarás aquí en el Trujal Artajo? Pues sí, yo creo que sí, por lo menos hasta hoy. Uy, qué bien me vienes. Porque mira, he estado hablando con Guzmán, que me ha dado estas verduras, y me ha dicho que con un poquito de aceite, que están riquísimas. Pues sí, están bastante buenas. El aceite es bueno y la verdura también. Pues la mezcla no puede ser mala. ¿Qué te parece si hablamos un poco del aceite? Y luego ya lo catamos, ¿eh? Lo que tú quieras. Pues mira, como me molestan ya un poco las pencas, ¿eh? Sí, yo que tú las dejaría. Toma. Compañeros, ala. Estas no, que no me fío de ellos. Y me han dicho que son muy caras. Trabajas aquí en el Trujal. Es uno de los trujales más famosos, ¿no? A nivel nacional. En Navarra vendemos bastante. Luego todo lo que es toda la zona norte. Madrid, Barcelona, Valencia. Hemos empezado a sacar afuera, al extranjero, a exportar. Bueno, pues vendemos en Hungría, Alemania, Japón. Estamos mandando. ¿Te dejas aconsejar también por Guzmán? Hombre, ¿cómo no me va a dejar aconsejar? Primero es mi padre. Ah, es tu padre. Sí. Ah, vale. Es el padre. Entonces, nada más que por eso te tienes que dejar aconsejar. Pero bueno, en el tema de lo que es agrícola, te tienes que dejar aconsejar por todo el mundo. En la finca está en concreto, cultivamos 12 variedades. Pero el 75% es de la variedad zarbequina. Es una finca que es sostenible, o sea que se cuida mucho lo que es todo el medio ambiente, no está laboreada, todo es cubierta vegetal. Y pues el tema este del cultivo en espaldera es por lo que más te preguntan. ¿Y los conejos que se comen los árboles? También los conejos tenemos aquí un problema bastante gordo en la ribera de Navarra. Pues que, bueno, todo lo que es el tema de hortalizas y árboles, tanto olivar como frutal, pues erraden lo que es el tronco general de abajo y le dan la vuelta, quitan toda la corteza. Eso lo que hace es que luego la savia no sube y se te secan. Entonces, por eso, si te fijas, cada olivar lleva una malla que lo protege, como esa que tienes ahí, esa negra, que hace que el conejo no pueda rodear. Guzmán, muchas gracias por todo. Venga. No tienes ahí aceite, ¿no? No, tendrás que subir, tendrás que subir ahí arriba, no sé, igual hay alguien esperándote. Ah, pues nada, voy. Javi Aymar, ¿me dais mis pencas? Venga, sácalas, sácalas. Venga. Bueno, adiós, ¿eh? Hola, muy buenas. Venía que me dieses un poquito de aceite, porque estas verduras que son de vuestra huerta, que la cultiva Guzmán, pues con un chorrito del mejor aceite tiene que estar, vamos. Bueno, pues cuando quiera subimos y hacemos una cata. Vaya sala, ¿no? Sí, sí, sí. Nos decía Guzmán que aquí vienen escuelas de cocina. Vienen del Vasculinari Center, que es una escuela así muy famosa que está en el País Vasco, y suelen traer aquí a los alumnos, se les hace una explicación de cómo se recolecta el aceite de oliva, cómo son las instalaciones, el campo y todo eso, y entonces luego comen aquí y la verdad que están muy contentos. ¿Y se vuelven locos cuando les presentáis 12 aceites diferentes? Pues sí, pues la verdad es que choca mucho. Esto la verdad es que nos diferencia bastante de los demás, porque yo creo que somos la única empresa productora que tiene en producción 12 variedades diferentes. Y cada uno además tiene su particularidad, porque por ejemplo tienes un aceite como la rosana, que es un aceite dulce, o tienes un aceite como la variedad griega, que se llama Koroneiki. Algo que nos distingue también de los demás es que nosotros tenemos una campaña muy temprana, entonces somos de los primeros que recolectamos. Ah, al estar al más. Exactamente. Estamos en la parte sureste, nos permite en noviembre estar recolectando, a principios de octubre ya estamos recolectando, más o menos medias. Y en noviembre los restaurantes tienen ya nuestro aceite en rama. Esto es un aceite recién exprimido, que pasa, como su nombre indica, de la rama directamente a un botellero y directamente al restaurante. Es un aceite que no pasa ni por ningún ciclo de filtrado, ni por nada. Entonces es un aceite bruto, que sale directamente con una extracción limpia de aceituna. Es muy valorado por los restaurantes y hay muy poca gente que lo hace. ¿Qué restaurantes son? Por ejemplo, famosos como Pedro Larumbe, en Madrid, con su restaurante el 38, como es Sergio Bastard, que tiene la casona de judío en Cantabria. ¿Por qué no hacemos una cata y así pruebo yo el aceite de Artajo? ¿Te parece, Chus? Mira, te explico un poco cómo se hace una cata. Esta sería la cata oficial, ¿vale? Porque al contrario del vino, en la cata del aceite no se aprecia lo que es el color del aceite. Como ves, es una cata que no tiene pie, la copa, para poner la mano y calentar un poquito con el mismo calor de la mano se calienta un poco el aceite que hay dentro. La cata está cubierta por una lupa, que lo que hace es tapar el aroma, y así lo que podemos hacer es calentarlo con la mano y cuando ya estamos preparados, la primera cata que se hace es con olor. ¿Vale? Venga, pero vamos a oler. Sí, como ves, es un aroma muy verde, muy fresco, que recuerda a los prados, a la hierba, no hace falta que te eches un trago muy grande, simplemente pásalo por todo el paladar y entonces comprobarás si al final te pica un poquito en la garganta, si te ha salido dulce. ¿Suave? Suave. Un aceite siempre tiene que pasar por un panel de cata. Aquí sacáis siempre un 10, ¿no? Sí. Te voy a decir un 10, un 10, pero sacamos siempre un virgen extra, que es el auténtico zumo de aceituna. Chus, que ha sido un placer. Igualmente. Poder conoceros. Igualmente. Y apreciar nuestros productos tan importantes y que tenemos que defenderlos. Oye, pues sí, cuando queráis, aquí estamos para lo que necesitéis. Vale. Venga. ¿Y cuál me recomiendas? Yo me llevaría... Para las verduras, ¿eh? Yo me llevaría o arbequina o manzanilla cacereña. Los que más asustan suelen ser este, manzanilla o coroneiki. Pero si vas a utilizar en verduras... En verduras, mira, me llevo... ¿Puedo o no? Sí, sí, sí. A mí siempre me gusta preguntar. Estoy por probarlo. Sí, sí. Como es una variedad griega que se me ha quedado y el arbequina, como no, no puede faltar, ¿no? Sí, sí, sí. Y el arroni también. A ver si se van a enfadar. Muy bien. Sois encantadores. Vale. Hasta luego. Hasta luego. Hola Luis, ¿qué tal estás? ¿Qué tal? Bien, muy bien. Muy bien. ¿Cómo te he encontrado, eh? En la Fuente Eliza. Hombre, después de tanto esperar. Sí, pero bien que me has engañado. Porque, claro, habíamos quedado en una de las fuentes. Pero ¿cuántas fuentes tiene Fontellas? Nueve. Nueve. ¿Y cómo se llaman? A ver si lo sabes. Ahora te decimos, esta vamos a decir... Fuente Eliza. ...Delizar o Genizare. La del Olmo, que está ahí un poquitín más adelante, la de la ermita, la del ariete, la de la excavación, la del piojo, la del olivo y la de allí abajo, que puede ser que sea el carnero, pero es el castellar. ¿Cuántas van? Ocho. Ocho. ¿La del piojo te he dicho? Sí. Sí. Bueno, pues entonces falta la otra que hay, que es de la excavación, pero ahí hay dos. Ah, es que en la excavación solo has dicho una. Las fuentes, los riachuelos, las lagunas. Todo ello, la riqueza del agua, hace que Fontellas se llame. Eso mismo, Fontellas. Eso mismo. Pero viene de ahí. Y el escudo está con dos caños de agua y dos tejas. O tres caños y dos tejas. Y así entonces quiere decir, font de fuentes y tejas, tellas. Font, tellas. ¿Y cuál es vuestro gentilicio? ¿Cómo lo llamáis? Fontelleros. Fontelleros. Fontelleros, sí. Fíjate que a mí me habían dicho que era fontellano. No, 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 no. Fontelleros. Fontelleros, ¿no? Fontelleros. Fanta, Fontellero, vamos a dar una vuelta y vamos a visitar alguna que otra fuente. Venga, pues, hala. Y esta, ¿qué fuente es? Pues esta creo que es la del carnero, pero nosotros la conocemos como del castellar. ¿Y por qué es tan importante? Pues por la cantidad de agua que sale. Luego, como bien ves, aquí se rega todo esto, que aunque es término de fontellas, lo llevan los de ribaforada. Antiguamente se regaba el soto. Luis, ¿qué te parece si subimos ahora hasta la ermita de Mosquera? Mosquera, sí. Venga, vamos. Mosquera. Venga, vámonos. Venga, que hace frío. Vamos. Pero bueno, ¿dónde está la ermita? ¿Me has engañado? En tiempos, en tiempos, hija, en tiempos. Creo que tu abuelo solía venir aquí habitualmente porque trabajaba para los condes. Para los condes, sí. Trabajaba de, ya lo diré, de cartero y de algo más y tal. Ah, o sea que los condes tenían cartero particular. Sí, sí, al principio sí. Sí, 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 sí. Y entonces mi abuelo trabajaba, pero todos los días tenía que bajar a por un garrafón de agua porque las propiedades de este agua se conoce que eran que entraba el apetito. Debían de ser inapetentes los hijos de los condes y todos los días con este agua. Y el resto de los vecinos de Fonteñas venían. El resto de los vecinos, pues teníamos pues las fuentes, por las fuentes. Justo debajo de lo que es ahora el campo de fútbol y tal, allí estaba la fuente Zica que decíamos y ahí bajábamos a por agua y a refrescar. O sea, a refrescar el vino, a refrescar y tal y después subíamos con un pozal de agua con el vino fresco a las casas. Los restos de los vecinos que yo conocí bajaban al canal, al canal imperial de Aragón y bajaban con cántaros encima, uno encima y otro al costado y subían. 200 o 200 y pico litros y duraba para la semana, pues a la semana siguiente otra vez, a por agua. Creo que también los condes utilizaban el agua de otra fuente que se llamaba... El ariete. ¿El ariete? El ariete. ¿Para llevar agua? Al palacio. Al palacio. Directamente a su casa, sí. Toma ya. Toma, pues mira. O sea, se aprovechaban de este agua y de la otra. Luis, muchas gracias por todo. A ti. ¿Vale? Y ya llegó tarde. Mira, aquí me quedaré un poco. Va siempre con prisa. Lo estáis viendo, ¿no? Durante la publicidad se ha puesto a llover, pero no nos importa, porque vamos a disfrutar del canal imperial y del vocal, una joya de Navarra. Y nos van a dejar entrar hasta en el palacio de Carlos V. Venga, vamos. Hola, buenos días. ¿Qué deseas? Muy buenas. Muy buenas. Tenemos permiso de la Confederación Hidrográfica del Ebro para poder entrar en el vocal. Ah, muy bien, pues vale. Y así ver el museo, las presas, el árbol más antiguo de Navarra, el roble. Vamos, que... El palacio, todo lo que tenemos. Rápido, que si no nos va a dar tiempo. El vocal nace en 1528. Lo manda a construir Carlos V, que entonces es emperador de Austria y rey de España. Y a partir de ahí es cuando empieza a venir gente para trabajar y construir ese canal, ¿no? Sí, sí, el canal se hace con varios ejércitos y presos y sí, lo empiezan a construir ahí, en esa época. Ahora te voy a enseñar todos nuestros edificios para que veas todo lo que tenemos desde la época. Aquí vivía la gente. Aquí en estas casas vivía la gente, los trabajadores del canal y con lo que se hizo el mantenimiento del canal hasta 1984, que era independiente. A partir de esa fecha, pertenece a Confederación. Estamos viendo posada. La posada, sí. Esta era la posada en la que venían por el canal, que bajaban hasta casi el Mediterráneo, que era navegable. Y con él llevaban el trigo y todo esto hasta Zaragoza y luego volvían, otra vez con una barcaza que tenemos, en la zona de compuertas. Y me imagino que también los almadieros, ¿no? Sí, sí, los almadieros también bajaban por el Ebro, aquí, en el Bocal. Mucha gente vivió aquí. Esta zona era la del embarcadero. Mucha gente vivió aquí. Sí, vivieron hasta ciento y pico personas. ¿Tu abuelo fue uno de los primeros trabajadores? Sí, mi abuelo fue una de las primeras personas que entró al canal imperial mediante una oposición por examen. Él era luego almacenero cuando se hacía todo manualmente, todas sus fichas, a la hora que se sacaba cada herramienta, a la hora que volvía al almacén y así, sucesivamente. ¿Viviste aquí? Sí, vivía aquí con mis abuelos, en una de las casas estas del fondo, y hasta la fecha que me casé, porque mis padres vivían en Tudela y como éramos tres hermanos muy pequeños, pues yo, ya sabes, en esas épocas estabas más con los abuelos. Y yo no sé si aquí había escuela o... Sí, mira, ahora te voy a enseñar la escuela. La escuela sí que no fui. Mi madre vino a la escuela esta y mi tío. Está tal cual, lo que la tenemos un poco restaurada. Vaya escuela más bonita, ¿no? Se gusta. ¿Ves? Aún conservamos los mapas antiguos y otro de huesos y musculos y demás. Estamos viendo también hasta... Sí, sí. ¿Dónde se...? Los pupitres, como eran los... Con la tinta. Con la tinta y encima era la casa de la maestra, porque cada oficio, encima de su oficio, tenía el jefe de taller, era el que vivía encima de cada sitio. En herrería el herrerero, en la albañilería el albañil y así sucesivamente. Creo que también teníais hasta teatro. Tenemos teatro, tenemos un pequeño museo de aparatos de los que usaban antiguamente y luego veremos lo que es el palacio, que ya verás qué bonito es. Que en la actualidad es todo para reuniones oficiales. ¿Te contaba cómo era la vida en esta escuela tu madre? Sí, muy familiar, muy ideal a la hora de la merienda. Aquí con la maestra que les ponía también su merienda, porque aquí tenían una estúpica de leña. Ya sabes, entonces eran las arcosicas y las vainicas las chicas. Y más diferente que ahora, además, que todos hacen lo mismo en el cole, pues las chicas hacían un vainicas y los chicos otros trabajos a esas horas. ¿Y la vida era buena en el bocal? Muy buena, muy divertida, muy familiar. Bueno, aún siguen todas las amigas de la edad de mi madre, que se llaman continuamente. Sus llamadas telefónicas son de una hora como mínimo. ¿Tenéis cierto apego a este lugar? Sí, mucho. Todos los que habéis vivido, hemos estado aquí muchísimo. El apego ha sido, porque como venían desde, bueno, los que hay que nacido, otros que los han traído de pequeños, y han estado hasta el final de sus días, pues que hay mucha gente que tenemos un mini cementerio que también se quedaban enterrados, aquí te quiero decir. Entonces, los hijos que han vivido fuera siguen teniendo esa costilla de venir. Sí, antiguamente se tenía derecho al trabajo, la vivienda y al huerto para mantenimiento. Teníamos hasta nuestros pequeños huertos para poder cultivar las verduras. ¿No estaba mal? Nada, estaba muy bien, teníamos todo completo. ¿Y se pagaba bien? Hombre, los sueldos de entonces no eran muy grandes, pero ya sabían que era un sueldo fijo, cosa que en otros sitios no los tenían y tenían la vivienda. Y llama la atención que entonces ya era por oposición, ¿no? Sí, mi abuelo fue la primera persona que entró aquí en lo que era el canal imperial a esa menos oposición que decimos hoy en día. ¡Hala, vamos a comenzar el museo! Y verás qué cosas más curiosas tenemos. Bueno, llama la atención este traje de buceo que se utilizó para ciertos trabajos en el canal imperial, ¿no? Sí, sí, te gusta el señor que tenemos para darnos la bienvenida, ¿eh? Sí, sí, sí. Vaya traje que además está fabricado por una compañía inglesa. ¿Y esto para qué era? Para abastecerle con el aire para que respirase. Aquí tenemos la manguera y afuera había otro operario pasándole el aire para que él trabajase. ¿Y si el que estaba afuera se tomaba un café? Uy, pues pobrecillo desde adentro, ¿eh? Mira, Paula, ¿ves? Aquí viene mucha gente al museo a ver muchas excursiones y aquí tenemos todos los utensilios con lo que se trabajaba en el bocal antiguamente, las carabinas que llevaban los guardas. Y esta cosita tan curiosa era para fichar a los guardas, para saber que habían estado controlando el canal. Cada hora tenían una llave en un sitio y tenían que ir y dar la vuelta, ¿ves? Y a la hora lo sabían. En vez de meter así clisclas como se hace ahora. O sea que teníais lo más moderno, ¿no? Lo más moderno teníamos. Y por aquí te voy a enseñar una cosa muy curiosa. Mira, te voy a enseñar la primera televisión que tenían los trabajadores del canal para que veas. Aquí, esta televisión estaba en el teatro y era donde venía la gente de Tudela incluso a ver la televisión en el bocal. Porque ni en los bares en Tudela había cuando aquí tenían. Y en el bocal sí. Y en el bocal tenían para verla, ¿qué te parece? Y creo que también teníais agua cuando nadie tenía. Exactamente, hay luz en las casas. Éramos más avanzados que lo que estamos hoy en día. Hasta medicinas, ¿eh? Medicinas, de todo teníamos. ¿Ves? Y aquí tenemos las otras salas. ¿Aquí? Y aquí, Paula, mira, te voy a enseñar donde teníamos la del centro de comunicaciones. ¡Vaya! Las diferentes cosas que teníamos, ¿ves? ¿Esto, por ejemplo, para qué servía? Para medir. Para medir el tiempo. Sí. Y ahora te voy a enseñar los teléfonos que teníamos en las distintas almenaras. El principal que teníamos en la oficina de aquí del bocal. Y este era el de la central de Zaragoza. Claro, porque había que estar comunicados, sí, para saber las caudales del canal. Tanto del canal como del río, ¿ves? Y sonaban rin, rin. En todas las almenaras teníamos uno. Mira, pues este palacio es de Carlos V. Se supone que era una de las muchas cosas que tenía en sus territorios. Y era una casa de paso. También se comenta que estuvo Franco cuando la guerra de aquí del Ebro, de la batalla del Ebro. ¿Y es verdad que quedan restos de fuego? Pues sí, todas estas muescas que hay en el palacio son de ello. Y en la actualidad pertenece a Confederación Geográfica y se utiliza como reuniones oficiales. ¿Reuniones oficiales? Sí. Yo no sé si nos podemos reunir en una de esas salas, aprovechando que está el tiramillas, o no se suele dejar acceder. No es que se suele dejar acceder, pero como está el tiramillas lo vemos. ¿Sí? ¿Qué te parece? ¿Nos han dejado también? Sí, nos han dejado verlo. Toma ya. Pues vamos a verlo. Poca gente habrá visto esto, ¿no? Poco, dentro pocos. ¿Cuántos años ibas trabajando aquí? Sí, pues aquí llevo 26 años en Confederación, sí. ¡Hala! Y estos salones son frecuentados por los altos cargos de la Confederación. Sí, y con los distintos presidentes de la zona de la Cuenca del Ebro. ¡Hace calor! Está preparado para que haya reuniones en cualquier momento. ¿Aquí es donde se junta? Sí, aquí es donde se junta Confederación con los diferentes presidentes de las diferentes comunidades que cogen la Cuenca del Ebro. Y vaya escudo, ¿eh? Aquí tenemos el escudo de Carlos V, que era la fachada principal, porque esto es una terraza cubierta posteriormente. Y esta es nuestra fachada principal. Pues nada, gracias a la H por dejarnos entrar. Oye, ¿te gusta nuestra iglesia? ¿Has visto? También tenemos iglesia en el vocal. Pero qué bonita. Qué bonita, es verdad. Que la mandó a construir también Carlos V, ¿no? Sí, sí, todo. Aquí en el vocal todo es de la época de Carlos V. ¿Y el patrón? San Carlos Borromeo. ¡Qué raro, ¿no? El patrón de la banca, fíjate. Creo que muchas mujeres y muchos hombres que han vivido siempre en el vocal necesitaban casarse aquí. Sí, y en la actualidad los hijos de los trabajadores aún se suelen casar aquí. ¿Y tú? Yo aquí me casé también. Y creo que entonces había mucha demanda. Sí, entonces había mucha demanda. Había gente de fuera que tenía que pedir la boda con más de un año, porque todos los sábados había bodas. ¿Y en tu casa te tuviste que casar antes? Antes, porque había otra después. Pues vaya. ¿Qué te parece? Me parece muy bien. ¿Qué te parece si ahora vamos a conocer un ejemplar único? Sí. ¿Sí? Acá. Mira, este es un rober de centenario, que es de aquí de la época de Carlos V y es raro que se dé en esta zona nuestra de la ribera. O sea, que tiene más de 500 años. Sí, es una especie protegida por el gobierno de Navarra y es monumento natural de Navarra y es de los más antiguos que hay en Navarra. Ahora no podemos pasar porque, ves, ha llovido y está lleno de agua, pero hacen falta seis personas para abarcarlo. Y se da por el clima que tenemos, de estar rodeado de agua por todas las partes. Y no, aquí en la ribera no se daría este ejemplar. Mira, Pablo, ahora vamos a ver el laberinto. Es de la época de 1984-85. Paola, ¿dónde estás? ¡Ah, qué bien! ¡Lo siento, lo siento! ¡Qué bien la estás pasando, ¿no? Hombre, como una niña. Como una niña. Mira, que lo mandaron construir en el 84-85. En el 85, sí, a iniciativa de Eugenio Nadal. Hablando del agua, el bocal se construyó gracias a las presas que mandó y ordenó. Carlos V quería que el canal imperial fuera mantenimiento de boca, regadío y navegación. Entonces, de ahí viene la importancia del canal. Hubo un proyecto de unir las aguas del norte con el Mediterráneo. ¿Se construyeron dos presas? Dos presas, sí. La de Carlos V está de aquí abajo, que es la que llega del agua Novillas. Y la de Ramón de Pignatelli, que llega a pasar Zaragoza. Luego, de ahí que en Zaragoza tengan la fuente de los incrédulos, porque no creían que iba a llegarles el agua a Zaragoza. Puesto que en los primeros intentos, les tiro muchas veces las riadas en invierno, todo el trabajo del verano. Muchas gracias por todo. Y vendrá en verano a bañarme, te lo prometo. Hola Ángel, muy buenas. Hola Paula, ¿qué tal? Sabía que te iba a encontrar en la presa, porque siempre estás pendiente de que todo esté en perfectas condiciones, ¿no? Sí, más o menos, sí. Aquí estamos en la presa de Carlos V. En la primera presa. La primera presa, sí, que la construyó Gildemorlanes, que iba por esta zona de aquí, por este orillo de aquí, pero con el tiempo vieron que los niveles no daban, entonces pensaron mejor en hacerla en la parte de arriba del río, más aguas arriba. La presa que construyó Gildemorlanes, la primera presa, cuando el río bajaba abajo, pues pasábamos andando, o con bicicleta, o con motos, o con coches. Entonces, cuando ya el río crecía, la única forma de pasar por aquí entonces, pasábamos en barca. Desde la zona de Cabanillas y Fustiñana, estaba la embarcadora ya, y aquí, entonces, nos pasaba un guarda. ¿Con esto? Aquí estaba la sierga, una sierga que iba desde aquí hasta el otro lado del río, y el guarda, tirando, tirando, con una carrucha, nos pasaba de lado a lado. ¿Y Ángel? En unos 5 o 6 minutos pasábamos de punta a punta. ¿Y Ángel ha pasado muchas veces? Yo, con 22 años, estaba montado ahí con la barca y pasábamos por las mañanas, y luego al tiempo de irnos a casa. ¿Y venías aquí a trabajar? Sí. A podar, a limpiar jardines, a lo que me tocaba. ¿Y tú viste alguna vez a los hombres rana meterse en la presa a la que vamos a ir ahora? Ya no me tocó, ya no me tocó verlo, no. Ya no se veían, ni las escafandras, ni nada. No, no, me tocó hacerlo, pero a pulmón. ¿En serio? Sí, sí, a meterse a taponar zonas, tapando las rilletas para que no pasaran agua, cuando se hacían arreglos en la casa de comportas. ¿Y alguna vez te pasó algo o no? No, 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 no pasó nada. ¿No había peligro? Porque íbamos a atar una cuerda, y si pasaba algo, nos tirábamos un poco y ya está. Vamos a hablar del canal imperial, porque es tan importante. Es que fue una de las obras más importantes en su tiempo. La presa la hizo Ramón Pignatelli, que era canónigo, y en sus tiempos no habían hecho nada de esto. Entonces, era para llevar agua hasta más allá de Zaragoza, hasta el vulgo de Ebro, para agua de boca y para regadío. Una de las curiosidades es que parece que se fijaron en el modelo holandés. Sí, hay canales holandeses que son de estilo parecido, según cuentan. ¿Cómo es o cómo era el trabajo aquí, en el canal imperial? Porque estamos viendo el Palacio de Compuertas, ahí también vivía gente, ¿no? Sí, sí, en el Palacio de Compuertas había siete u ocho viviendas, todo de trabajadores. En su tiempo, igual había ciento y pico de trabajadores aquí. Entonces no había tanta maquinaria, era todo manual y demás. Yo no sé si alguna vez trabajando te has caído al agua. ¿Al agua? Sí, varias veces. Aquí, raro ese que no se ha caído al agua. Siempre se ha caído alguna al agua. Sí, ¿eh? Siempre. Esta presa se construye en 1780 y me imagino que es entonces cuando empiezan a trabajar con estas barcas las diferentes personas, ¿no? Sí, o más atrás, más atrás, más atrás aquí. La de la izquierda, esta, es la que se encargaba de bajar materiales a Zaragoza. O sea, se cargaban en donde estaba en el pueblo, en la posada, que hay un embarcadero, se llenaban de materiales y se bajaban a Zaragoza. Y volvían de Zaragoza otra vez aquí, tirando las caballerías. Y esta barca de la derecha es la dragadora, que es más moderna que ella, que se dedicaba para, como entonces no había excavadoras ni eso, como hacemos ahora para limpiar los fondos del canal, cuando había acumulación de gravas y eso, lo sacaban con una especie de cazo que llevaban en la parte de adelante del barco, iban sacando gravas y sacándolas fuera. Ángel, muchas gracias por esta visita. Hasta siempre. Que vaya todo muy bien. Y si alguna vez encuentras oro en el fondo, pues me llamas. Eso creo. Venga, adiós. Hola. Muy buenas. Muy buenas. ¿Qué tal, Guillermo? Muy bien, pues viendo aquí un poco el género. Pero si esto está lleno, este almacén de cajas de cebolla. Sí, ahora ya prácticamente hemos terminado con todo. Eso significa que en plena temporada esto está lleno de palés con cebollas que se exportan, ¿no? Totalmente lleno, totalmente lleno. Casi, pues diríamos que un 60 o un 70% del producto va a la exportación. ¿Y a qué países? Principalmente lo que estamos haciendo es Inglaterra, Alemania y, bueno, puntualmente, pues hacemos también Holanda, Austria, Suiza y, bueno, se está haciendo ahora también bastante para Brasil. No he tenido la oportunidad de hacer, pero se está haciendo también bastante. ¿Y por qué tienen tanto interés las cebollas de aquí? Bueno, somos los únicos productores o de los pocos productores a nivel mundial que conseguimos calibres gordos. Aunque en realidad eso es un poco lo que se vende, pero casi todo lo que hacemos es cebolla mediana. Porque al final es la que más se consume, la que consume la más de casa y al final la que tira los grandes volúmenes. Se diferencia con otros países en que tiene mucha más cantidad de agua, con lo cual es una cebolla mucho más sabrosa. ¿Los ingleses son un poquito especiales con el tema de la cebolla? ¿Lo son más los alemanes? No, mucho más los ingleses. Mucho más los ingleses. Los ingleses consumen sobre todo calibres intermedios y de una calidad estándar muy, 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 muy alta, mientras que los alemanes consumen sobre todo cebolla de calibre gordo y para ellos no es tan importante la calidad. Miran bastante más el precio. ¿Y los españoles, los nacionales? Bueno, nacional aquí casi todo lo que se vende es para mercados nacionales y lo que se consume es cebolla de mediana a pequeña. O sea que cada uno es un mundo. Cada uno es un mundo. Luego el norte necesita más cebolla mediana, el levante necesita cebolla pequeña y bueno. ¿Y nos volvéis locos? Bueno, hacemos lo que podemos. Hacemos lo que podemos. Hemos hablado de las cebollas, pero aquí estamos viendo que también otro producto es el brócoli, ¿no? Es un producto también importante, pero no de los más importantes. Esto lo mandamos a empresas que se dedican al congelado del brócoli y lo que hacemos es sacar la floreta y esa floreta la propia empresa lo congela. ¿Es para empresas que están ubicadas en Navarra? Sí, todas en Navarra y todas están muy cerca de ahí por aquí. Están en Navarra, en La Rioja, muy cerquita de por aquí, de esta zona. ¿Todos los productos que hay aquí son de producción propia? Correcto. ¿Y todos los campos están cercanos a esta nave, ¿no? Sí, relativamente cerca, pues 20 kilómetros a la redonda. Sí, bueno, hay que transportarlo, luego el producto no está tan cerca cuando hay que transportarlo. Aquí tenemos a la niña bonita, ¿no?, de Guillermo. Pues sí, la alcachofa, la verdad. Producto estrella de aquí, de la zona de Tudela, sí. ¿En qué se diferencia de otras alcachofas que se cultivan en otras zonas? Bueno, tiene las brácteas mucho más apretadas, tiene un corazón mucho más carnoso, más jugoso que las demás, porque le cuesta mucho más tiempo hacerse a una alcachofa en la planta, le cuesta mucho más tiempo hacerse aquí en Tudela que en otras zonas, por la climatología que tenemos. Y también nos tenemos que fijar en esto, ¿no? El hoyo es algo típico de la alcachofa de Tudela. Se está demandando muchísimo, nos pide producto certificado y además que año tras año estamos cogiendo cuota de mercado. Nuestras zonas principales de comercialización es Navarra, el País Vasco, La Rioja y algo de Aragón. Y la quieren así, ¿no? Exacto, con tallo y la mayor cantidad de hojas posible, porque bueno, aquí antiguamente se pelaba el tallo, se pelaba el nervio de la hoja y esto se aprovechaba para comer. Ahora es una lástima porque me consta que el cliente final no lo utiliza. El resto de España nos piden lo que podría ser esta alcachofa con un poquito de tallo y solamente lo que es el capítulo. ¿Y a Guillermo le gusta la alcachofa? A mí sí, muchísimo. ¿Seguro? Sí. ¿Y sabes pelarla? Muy poco, muy poco. ¿Y quién te las pela? En casa siempre mi madre o mi padre. ¿Ah, sí? Sí. ¿Y dónde puedo encontrar a tu madre o a tu padre? Pues mi padre, mi padre lo tenemos por aquí. ¿Es cierto que le tienes que pelar las alcachofas al hijo? A veces me toca a mí también. Uy, Guillermo, me voy a quedar con tu padre hablando de la alcachofa. Muy bien. Gracias, ¿eh? Gracias. ¿Qué? ¿Pelamos unas alcachofas? Con la alcachofa, pues es un producto que yo empecé con mi padre cuando tenía 15 o 16 años, pues yo iba a coger alcachofas todos los días con mi padre. Al colegio no fui mucho, entonces me tuve que ir con mi padre al campo y poco a poco pues hemos ido creciendo en alcachofa. Pero entonces era un cultivo muy apreciado. Y ahora más. ¿Ahora más? O tanto o más porque ahora se cultiva pues un 70 o un 80% más que antes. Hay veces que se aprovecha hasta la hoja, se coge así, estilo de un cardo. ¿Sí? Y ahí se pela también, se va sacando las hebras, se va haciendo trozos así pequeños. ¿Como si fuese borraja? Como si fuera borraja o fuese un cardo. Y luego se cuece. Cuando lleva un rato cociendo, se le cambia el agua y sale muy bueno. Pero vaya, a mí como más me gusta es la alcachofa así sola. Yo la cojo, la voy pelando. La pelo así. Aunque esté por fuera un poco oscura, por dentro está más blanca y más tierna. Entonces yo la suelo pelar así. Es un poco difícil. Y esto es un bocado delicado. En la freidora. Yo la saco en un plato, les echo la sal gorda del pescado y eso es un manjar. No, no, así no. Así primero, ¿no? No, tienes que cortarle el... Pues también me las puedes pelar a mí. Te dejo aquí pelando y luego vengo a buscarlas. Muy bien. Pero bueno, si te quieres venir a casa yo te dejo, ¿eh? No, no, eso está hecho. Que ya veo que también sabes cocinar, así que me vienes muy bien. Bueno, pues muy bien. Hola, Laurita. Hombre. ¿Qué tal estás? Muy bien, ¿y tú, hija mía? Madre mía, ¿quién eres? Pues yo soy la del tiramillas. Ah. Una que suele recorrer los pueblos con sus compañeros. Qué bien, no, pues qué huecos eres con esta chica tan maja. Sí, ¿no? Bueno, yo también tengo mucha suerte, ¿eh? Sí, ¿eh? ¿A qué solo apuestos? Hombre, yo creo que ya te lo mereces, sí. Es que como estoy en una iglesia me tengo que portar un poco bien, ¿verdad? Ah, claro, sí. Por cierto, vaya iglesia más bonita, ¿no? Oye, pues chica, mira, dentro de nuestra pobreza, pues la verdad, chica, la tenemos licéntica, la Virgen del Rosario, que la queremos todos tanto, todos frontelleros. Y mira, yo pues eso, vengo aquí y me parece que estoy en mi casa también. ¿Cuántos años llevas limpiando la iglesia, cuidando de que esté todo en perfectas condiciones? Pues mira, 22 años. Laura, ¿qué te parece si hablamos de la contesa? Pero antes, mira, vamos a coger la mopa que hoy te voy a ayudar. Ah, pues venga, vamos a ayudar. Hoy es tu día de suerte. Ay, chica, mira, pues casi te podías quedar aquí, porque con lo bien que te caen las escobas, pues mira, me vendría de primera que me ayudaras a limpiar todas las semanas. Yo por ti lo hago, eh, Laurita, yo por ti lo hago, pero a cambio, a cambio me tienes que contar tu historia. Mi madre trabajó para los condes y, claro, pues después se fue a Zaragoza, de aquí se fue a Zaragoza y conoció a mi padre, que le llevaba la verdurica de aquí y, claro, pues se casaron y vinimos a vivir aquí. ¿Pero cómo se conocieron tu padre y tu madre? Mira, pues se conocieron cuando le llevaba el céstico de la verdura allá al palacio en Zaragoza. ¡Hala! Claro, iba a llevar el céstico que lo cogía en la estación. Como mi padre tenía unos dos camioncicos, los de los de antes, unas chocolateras a los de ahora, ¿sabes? Pero cogía el céstico, claro, y salía mi madre a recogerlo allá en Zaragoza y, claro, pues allí se conocieron, hija. Oye, ¿y la condesa se portó bien cuando se casaron? Pues no te digo que le regalaron el gabinete y el comedor. ¡Jo, eso era un buraco de Jesús precioso que lo tengo yo! Tu madre tenía tanta pasión por fontellas que le dijo a tu padre, cierras el negocio y nos vamos al pueblo. Y así pasó, pusimos un bar y ya pues el bar en aquellos años en vez de uno se pusieron tres. Y, claro, pues ya lo cerramos porque ya no... Y como partieron las tierras, lo que había en Fontellas, pues como nos la repartieron, pues el lotecico que nos tocó, pues claro, pues lo llevamos, estuvimos cultivándolo. Además, la concentración parcelaria aquí en Fontellas fue la primera de toda Navarra, ¿no? Sí, sí. Pues yo te voy a decir una cosa, que está perfecta la iglesia, ¿eh? Porque mira, he barrido por todo y es que no ha salido nada. Laurita, muchas gracias por todo, ¿eh? Ya sabes dónde estamos, hija. Tú ves a Fontellas... Te voy a dar dos besos. Es que ya me tengo que ir para Pamplona. Claro. Pero qué simpáticas y simpáticos los vecinos de Fontellas. Vamos, si es que da gusto, me llevaría a Laurita a casa. También a Jesús, a Luis... Hola, te has olvidado de las alcachofas. Jesús, y ahora mismo me estaba acordando de ti. Fíjate, lo que te he preparado aquí, ¿eh? Pero incluso me las has preparado. Ahora mismo, ahora mismo. Así, ¿no? Directamente. Directamente. Esquisito. Gracias. Adiós. Mire, guárdanos alguna. No. Mira, ¿eh? Cómo baila. Me sabía que eso que me falta. Es que decías ya el mareánico el corto. ¡Helá! Pues nada, mira, ya vamos moviendo una abeja. Que tengo otra. Música Música ¡Gracias!